Recuerdos de la Alhambra En los que eran los tríos medievales Donde uno de los que tocaban iba con un mandolín y hacía algo tipo En el caso de Recuerdos de la Alhambra tenemos Básicamente es una melodía tocada de cierta forma En la guitarra adquieres una belleza superior, podríamos decir Por el simple hecho de que la guitarra es un instrumento polifónico Es decir, puede generar más de una voz a la vez En el caso del trémolo de Recuerdos de la Alhambra Hay una voz que es la que lleva el trémolo Que hace justamente lo que les mostraba hace un rato Mientras una voz hace ese canto La otra voz hace un acompañamiento En forma de contrapunto Es decir, que va como tejiendo una tela hecha de notas Que se mueven a diferentes niveles El contrapunto suena así Cuando tú unes las dos cosas Tienes Entonces tenemos Básicamente es el trémolo O sea que el trémolo de última es la combinación de las dos voces En la que llega al oyente como una sola voz Pero realmente es la combinación de dos voces Lo importante para desarrollar el trémolo Cuando uno estudia Recuerdos de la Alhambra Es estudiarla como si fuera simplemente Una secuencia en el bajo A la cual corresponde a cada nota del bajo Una secuencia de tres notas tocadas En la segunda cuerda Imagínate que pones un acorde Mi menor Y nos vamos a concentrar Para el estudio del trémolo en sí En la mano derecha Que es la que hace el trabajo realmente del trémolo La mano izquierda Trabaja convencionalmente Y simplemente tendrá que encargarse De mover las tonalidades De una a otra En las transiciones Evitando, por supuesto Todo lo que sea foráneo a la música Por, encima de todo Los tan desagradables ruidos de arrastre Quiero también hacer hincapié aquí En un hecho que es importante que lo entiendan Los ruidos de arrastre Son totalmente evitables Pero lo importante aquí no es Volverse maniáticos contra ellos Sino simplemente tenerlos en cuenta No volverse sordos a los mismos Y tratar en lo posible de evitarlos Hay maneras Que yo les voy a mostrar De evitar por lo menos El 80-90% de los ruidos de arrastre Sin hacer mayormente ningún cambio A tu técnica Simplemente siendo consciente de ellos ¿Ok? Seguimos con el trémolo Ahora Mano derecha Vamos a concentrarnos en la mano derecha Que es la que hace todo el trabajo Aquí hay dos conceptos Que quiero que te queden bien grabados Plantar Y tocar Plantas el dedo sobre la cuerda Entonces Vamos a plantar el dedo pulgar Sobre la sexta cuerda Luego Agarramos el dedo anular Este dedo Y lo ponemos sobre la segunda cuerda Que es la cuerda de nuestro trémolo ¿Ok? Ahora Una vez que estás en esa posición Quiero que hagas lo siguiente Aprieta estas dos cuerdas Como si fueran una pinza Fíjate como acerco las dos cuerdas Y verás Que Si estás apretando de la forma correcta En tu dedo Anular En esta parte aquí Verás un surco Este surco te indica Que estás plantando el dedo Cada vez que tus dedos Ejecutan una cuerda Esa ejecución de la cuerda Tiene que ser precedida Por un plantar Que significa Para el dedo Sentir la cuerda Claramente Los dedos No tienen ojos Sus ojos Son la sensibilidad Por ende Cuando el dedo Siente la cuerda Es cuando debería ejecutar Entonces Eso se traduce A hacer algo por el estilo Voy a tocar la segunda cuerda Hago Con el dedo pulgar Anclado en la sexta O en el caso de recuerdo De la alhambra Mejor la quinta Y hago lo siguiente Con el anular Acordate esto De la pinza Luego hago Fíjate como hago Con el dedo anular Siento la cuerda Toco Bajo el dedo medio El del medio este Siento la cuerda Y la pulso Y luego bajo el dedo índice Siento la cuerda La segunda cuerda Y pulso Fíjate el dedo pulgar Está anclado en la quinta Entonces hago Medio Índice Lo hago varias veces Al comienzo por supuesto Te conviene mirar Para acertar la cuerda El dedo pulgar Te sirve como una guía Para saber más o menos Qué curva Mantener aquí En tu mano derecha Y haces Sintiendo Tocando Sintiendo Tocando Sintiendo Tocando Sintiendo Tocar Claramente Cuando tú tocas rápido El paso entre sentir Y ejecutar Es tan rápido Que no se escucha Parece como que no hay Realmente un sentir Pero La mano ha sido educada En estar bien cerquita De las cuerdas Y sentir las cuerdas Antes de ejecutarlas Principalmente Para no pifiar la cuerda Es decir Para no dar con la cuerda Equivocada Te habrás fijado Que la distancia Entre las cuerdas Es mínima Y los dedos Muchas veces Son bien más grandes Por ende Dar con precisión Es clave Especialmente Con el tremor Donde la sucesión De notas Es muy pero muy rápida Entonces Vamos a ver Aquí Introduzco A mi mejor amigo De práctica Que es el metrónomo Es un metrónomo Alemán Lo tengo hace Cuarenta y pico años Más Cincuenta años Casi La cuerda Me gustan los de cuerda Porque tienen el péndulo Y el péndulo Educa también la vista No se acostumbra a ver El ritmo Al igual que Escucharlo Y lo pones En una velocidad Bien lenta Tipo ochenta golpes Por minuto Así A cada golpe Toco una nota Entonces voy a hacer Lo siguiente Mirá Sentir Tocar Sentir Tocar Sentir Sentir Tocar Fíjate Fíjate como el sonido Es un poco así Como staccato Claro Porque al sentir Con el dedo siguiente Apago El sonido De la cuerda Que está vibrando Y se genera Y se genera Un staccato Esta es la manera De practicar el trémolo Al comienzo Cero velocidad Una velocidad Realmente mínima Cuando te sientes Cómodo Realmente cómodo En este Continuo Golpeteo Del anular Medio Y el índice En la segunda cuerda Entonces Puedes Incorporar El pulgar Haciendo Lo siguiente Fíjate Toca El pulgar La quinta cuerda Y hace Cuando te sientes Muy cómodo Ahí Puedes Aumentar Un poco La velocidad Puedes Aumentarla Un poco Más Y así Sucesivamente Vas aumentando Y aumentando Y aumentando Hasta el máximo Que le dé Al metrónomo No sé cuánto Le dará Tu metrónomo Pero al máximo Fíjate 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 como Nunca dejas De sentir El dedo La cuerda Como tú sabes Y yo sé que estoy Sintiendo la cuerda Porque hay un pequeño Taccato Un pequeño silencio Entre el ataque De un dedo Y el dedo Siguiente Esto que acabo De hacer Lo tienes que hacer Con una paciencia Porque de esto Se trata Una disciplina Como la música El deporte Son disciplinas Porque requieren Que eduques Tu voluntad En adquirir Un nuevo hábito Que requiere Una dosis Importante De paciencia Constancia Y tienes que ser Muy espartano Yo te recomiendo Que te hagas De instrumentos Muy simples Como un cronómetro Un reloj de arena Y haces Esto que estoy Haciendo aquí Durante Bueno De 5 a 10 minutos Sin parar Luego puedes Descansar un rato Volver Lo sería Lo ideal De un guitarrista Para mantenerse En forma En su vida Necesita entre 30 y 45 minutos De guitarra Por día No más Entre 30 y 45 minutos De guitarra Por día Harán que tú Puedas tener Un repertorio Puedas tener Las manos Siempre bien sueltas Listas Para tocar En cualquier momento Pero es un hábito Que cuesta horror No la primera vez Con el entusiasmo De cualquier comienzo Sino especialmente Cuando al día siguiente Se trata De volver a sentarse Y volver a hacer El mismo ejercicio ¿Ok? Entonces te dejo Con esto Como introducción Quiero también Aprovechar Para darte La bienvenida A este curso Probablemente Me habrás conocido A través De los conciertos Históricos Que hago En todas Las plataformas Especialmente En el Facebook Pero De a poquito A medida que Me fui involucrando En aquello Fui descubriendo Que muchísimos De los que ahí están Son guitarristas De diferentes niveles Y de diferentes estilos Y salió Y salió Como espontáneo Muy natural Mío Siendo un docente De alma El proponerles Lo que les estoy proponiendo Pero es nuevo Para mí en parte Porque A excepción De lo que es Simplemente Grabar una clase Dejarla En internet Que vengo haciéndolo Haciendo hace muchos años Y el contacto directo Con el alumno Aquí Estoy enseñando Varias personas Que se han inscrito A esta masterclass Y necesitaré Vuestro feedback Entonces ¿Cómo pueden darme Ustedes A mi feedback? Me pueden dar feedback De la mejor manera Yo creo Sería la que agarren Su celular Lo ubiquen Sobre un lugar Y luego de practicar Su trémolo Un buen rato Graban Un pequeño Un pequeño video Me lo mandan Pueden mandármelo Por el privado Al messenger No es cuestión De impresionar a nadie Es simplemente Mostrar lo que están Logrando Para que yo pueda También corregirlos Si les parece Que vale la pena Yo creo que si vale la pena Los videos Que representan La mano izquierda Los iré posteando Diariamente De a cinco Y por semana Probablemente Suba a cinco Verán Mi mano izquierda Ubicándose En el diapasón Ejecutando Cada uno De los compases Que ahí muestro En partitura Donde tú harás Básicamente Aplicar La mano izquierda A todo lo que significa El trémolo La mano izquierda Mano derecha Perdón Estos son Los videitos Que ustedes verán Diariamente Yo pondré Uno por día De ser posible O sea que cinco Por semana Hasta llegar Al final Del recuerdo De la alhambra Pero aquí lo importante Es adquirir La técnica Del trémolo Y mi recomendación Última es No apuréis El trémolo Es preferible Que sean De los que son Espartanos Con el metrónomo Y lo usan A ritmos Muy pero muy lentos Y afianzan El plantar El sentir La cuerda Antes de pulsar Hasta luego Que tengan Un buen resto De jornada